No, no te puedo olvidar Ni un momento, ni un instante te apartas de mí En mi mente yo llevo grabado Esa imagen, esa imagen de ti Veo tu cara en traje en pie Y en mi mente te llevo a donde voy Tu recuerdo lo llevo diariamente En donde quiera que estoy Inolvidable Eres tú Incomparable A las demás Irresistible Para mí Que no resisto Ni un momento estar sin ti Inolvidable En tu corazón ¿Cómo borrar esta ilusión? Que no olvidaste De ese amor ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Que no resisto Que no resisto Ni un momento estar sin ti Inolvidable 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 Corazón ¿Cómo borrar esta ilusión? Que no resiste Que no resiste De ese amor Que no resiste ¿Qué eres tú? Sincronización Andrea Oroz